Gracias a vos, Mapuchito Noticias, superamos los 6.000 suscriptores. ¡Vamos por más! Bueno, como pueden apreciar, hermoso aterrecer aquí en la comarca Viedma-Patagones, imágenes de nuestro río negro para que ustedes puedan disfrutar. Por un lado ven las motos del lado de Patagones y por otro lado van a ver también el catamarán recorriendo el río negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!